Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo para un hombre bueno puede ser unicet no necesariamente tiene que ser para hombre pero puede ser una opción para un regalo que le quieras regalar a tu novio o una opción para un regalo de un amigo para iniciar este proyecto vamos a usar la técnica del nudo de serpiente en macrame vamos a necesitar dos hilos de 90 centímetros y para iniciar vamos a vamos a primero a medir 15 centímetros que van a hacer para hacer nuestro cierre de esta pulsera acá serían 15 centímetros vamos a usar acá una cinta y vamos a empezar para esta técnica vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar nuestro hilo de la derecha del lado derecho y vamos a pasarlo por debajo del hilo izquierdo vamos a hacer especie de un arito vamos a hacer especie de un arito y vamos a tomar el hilo izquierdo y vamos a pasarlo por debajo y lo vamos a sacar por acá por este arito vamos a apretar de manera simultánea ambos hilos para que no se nos haga feo el nudo y vamos a ir pasamos por debajo hacemos especie de un arito vamos a pasar nuestro hilo por debajo y lo vamos a insertar por acá vamos a jalarlo un poco y vamos a ir apretando y arreglándolo poco a poco mientras subimos vamos a ir así arreglándolo y apretándolo volvemos a hacer lo mismo pasamos el hilo por debajo, el derecho hacemos como especie de un arito este hilo que está acá lo vamos a pasar por debajo y lo vamos a pasar por acá, lo vamos a sacar por el arito vamos a apretar apretar y se nos va a ir viendo así de esta manera déjame ver si puedo acercar un poco un ratito ahorita les acerco el déjame ver si puedo acercar un poco no sé si se podrá ver creo que ya estaba vamos a continuar, vamos a pasarlo por debajo hacer especie de un arito nuestro hilo izquierdo lo pasamos por debajo y apretamos vamos apretando quiero que lo vean, déjame acercarle un poco el nudo para que lo vean como queda un ratito que no se enfoque así, así se ve creo que lo pueden ver allí ya, así se va viendo el nudo voy a hacer unos cuantos más para que se vean y ya lo vean y ya lo vean ya, que les puedo recomendar que aprieten de la misma manera cada uno de los nuditos que traten de tomar como una manera de ajustar tratar de ver hasta donde pueden ajustar para que no se vean unos aritos más grandes que otros y se vea bien el tejido que otra cosa este hilo que estoy usando es de 0.8 milímetros es un poquito más grueso el que siempre uso es de 0.5 y es color azul por si en el video no se nota mucho lo del color y el grosor bueno, ya les voy a mostrar cuando haya terminado el largo que deseo así va quedando la pulsera miren, por qué recomiendo esta pulsera para un hombre porque miren es bien flexible este tejido es decir que no les va a quedar apretado además de que vamos a hacer un nudo que va a ser ajustable entonces así queda es muy fácil por lo que ven y queda muy linda como para hombres es bien sencillo debería de ser casi siempre bien sencillo así les gusta casi siempre entonces es una pulsera muy linda ¿por qué dejé 15 centímetros para este lado? porque para las puntas quiero hacer un tejido diferente o sea, es muy fácil por lo que ven y queda muy linda como para hombres es bien sencillo debería de ser casi siempre bien sencillo así les gusta casi siempre entonces es una pulsera muy linda ¿por qué dejé 15 centímetros para este lado? porque para las puntas quiero hacer un tejido diferente o sea, no quiero solamente si quieren hacerle otro nudo pueden hacerlo más grande de acá porque yo dejé esa cantidad para que me pudiera quedar para hacer los nuditos que quiero hacerle acá en las puntas otra cosa acá me dio un total de 12 centímetros con la cantidad de hilo que les dije que fue 12 centímetros con la cantidad de hilo que les dije que fueron 90 de cada uno 90 centímetros de cada uno si quieren que la pulsera sea más grande deben elegir un metro 20 más o menos si van a hacer las mismas terminaciones en las puntas porque si no pueden usar esta cantidad y lo que hacen es que acá en vez de dejar 15 centímetros lo que van a dejar son 9 centímetros o 10 centímetros para un hombre 10 centímetros pueden ser entonces vamos a irnos a la punta para las puntas voy a tomar de esta manera la punta voy a hacer esto esto lo voy a hacer con una de las puntas lo voy a explicar para una de las puntas y ya lo hacen para las demás voy a tomar este hilo que tengo acá y lo voy a pasar por acá adentro miren este hilo lo voy a pasar por adentro voy a llevarlo hasta el final y lo voy a pasar nuevamente por acá arriba y lo paso por debajo y por dentro así como lo estoy haciendo presiono y me voy otra vez hacia adentro de esta manera vuelvo a presionar vuelvo a presionar vuelvo a presionar y me voy del otro lado vuelvo a presionar y me voy del otro lado siempre presionando siempre presionando para que me quede bien apretadito acá esta parte para que esto me quede apretado ya y vuelvo a meterlo por acá hasta que ya no me quede hilo puedo hacerlo hasta acá lo presiono y fíjense como queda y voy a cortar este sobrante de hilo presionar lo que más pueda presionar lo que más pueda hacia adentro corto este sobrante y lo voy a quemar para que no se salga y miren como queda queda lindo y así esto mismo que hice acá lo voy a hacer acá y en las otras puntos y ya les muestro miren así quedan las puntas miren que lindas se ven se ven más delicadas ahora vamos a hacer para el cierre nudos planos vamos a tomar un hilo más o menos de 15 centímetros puede ser no tiene que ser muy largo y vamos a hacer solo nudos planos para nuestro para nuestro cierre no tiene que ser Ya luego de tener la cantidad que queremos, vamos a cortar y a quemar. Y así queda. Miren que bonito. Ya saben que si la desea más larga y más grande la pulsera, solo tienen que usar un hilo más largo. Les recomendaría que usaran dos hilos de 1,20 m y creo que sería más que suficiente. Más bien seguro les va a sobrar hilo para hacer su pulsera. Pero queda súper linda. Espero les haya gustado. Recuerden que pueden comentar cualquier duda o cualquier sugerencia. Y acá será bienvenido. Gracias, cuídense.